Hola yo soy Mina, bienvenidos a un nuevo video, hoy vengo con citas favoritas del libro de Aridante el libro Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo que es por lo que sé un libro muy conocido de hecho fue un libro que yo leí bastante tarde, como no sé probablemente unos 10, casi 10 años después de su estreno fue una de mis primeras lecturas del año pasado pero bueno, si no conocen el libro pues básicamente solo trata sobre Aridante que son dos sujetos que están pues chiquitos, adolescentes, bueno los conoces más niños pero ese no es el punto, el punto es que ellos dos como que son completamente opuestos pero no son, tienen en común que no son muy buenos haciendo amigos, ya se conocen, se hacen amigos y lo que sea que pase después no voy a detenerme mucho a hablar sobre la sinopsis del libro porque estoy grabando esto bastante tarde está oscureciendo y no sé, no sé qué va a pasar primero si oscurece o se me acaba la batería en el celular así que me evitaré hablar tanto y pues sí, lo único que tengo que decir antes de empezar es que pues sí en este video le estaré hablando sobre varias de las frases del libro, son bastantes frases y pues este video contiene spoilers del libro así que si no lo has leído pues te recomiendo ver esto después además de que no les importen los spoilers ¿no? pero ya, X, sin más que decir podemos empezar ¿por qué sonreímos? ¿por qué reímos? ¿por qué nos sentimos solos? ¿por qué estamos tristes y confundidos? ¿por qué leemos poesía? ¿por qué lloramos al ver una pintura? ¿por qué hay un disturbio en nuestro corazón cuando amamos? ¿por qué sentimos vergüenza? ¿qué es esa cosa en la boca del estómago que llamamos deseo? de aquí, la verdad, no tengo mucho que decir, solo que literalmente va empezando el libro y yo yo ya lo tengo marcado, o sea o sea, ¿qué más puedo pedir? ¿no? una muy buena forma de empezar el libro y ni siquiera ha empezado y es que no me quiero detener a decir muchas cosas porque me faltan muchas citas, frases, lo que sea así que, siguiente una noche de verano me quedé dormido esperando que el mundo fuese diferente al despertar en la mañana, al abrir mis ojos, el mundo era el mismo decidí poner esta frase aquí, en este video, porque creo que es una de mis frases favoritas o sea, respecto a inicio de un libro la primera frase de un libro es muy importante y creo que esta ha sido una de mis primeras frases favoritas así que, pues, por eso la quise poner aquí no, aparte, me parece una muy buena introducción para presentarte al protagonista, a la persona que narra todo esto, que es Ari no sé, siento que es una frase que resume muy bien su personalidad y, pues, también por eso lo quería poner aquí tenía la sensación de que algo estaba mal en mí supongo que ya era un misterio hasta para mí mismo teniendo en cuenta que el protagonista de este libro es un adolescente que está en pleno crecimiento está todavía intentando descubrir quién es y siento que eso es algo por lo que todo el mundo pasa o por lo que todo el mundo va a pasar en algún momento pues tienes esto de, bueno, ¿qué? y ahora, ¿qué demonios? o sea, la frase lo dice de que Ari se considera incluso un misterio para él mismo porque todavía está en esa etapa en la que tiene que descubrir quién es, qué le gusta, qué no le gusta y todo eso y, pues, a mí me gusta mucho porque siento que te podrías identificar si estás pasando por este mismo proceso en el que estás creciendo o así o incluso si es un libro que ya lees más grande no sé, estás en tus 30s o incluso más pues supongo que podrías recordar cuándo pasaste por eso, ¿no? y, pues, ya, siguiente estaba avergonzado de mí mismo por avergonzarme de mí mismo no tengo mucho que decir sobre esto solo que me pareció muy XD no sé qué más decirle, solo que F y XD apuesto a que puedes encontrar todos los misterios del universo en la mano de alguien los misterios del universo, una de las cosas de las que se hablan mucho en este libro y, no sé, esta frase siento que es una de las frases más representativas del libro de Ari Dante porque es la frase que más escuchas es la frase que más lees cuando están hablando del libro no sé si están en una página de Facebook en un video de YouTube y te salen cosas sobre el libro de Ari Dante probablemente una de las frases que mencionen sea esta de que a veces puedes encontrar los misterios del universo en la mano de alguien y me parece una frase muy bonita y, pues, sí, eso ¿merece todo ese reconocimiento esta frase? claramente sí el problema de tratar de no pensar mucho en algo era que incluso pensabas más sobre eso me gusta esta frase pero a mí me trae malos recuerdos me recuerda mucho cuando en un tiempo estuve sufriendo problemas de insomnio y es que es difícil no sé, no sé cómo explicarlo pero a veces simplemente es difícil dejar de pensar por experiencia puedo decir que es algo que es como que haces inconscientemente y de forma progresiva no es que de un día a otro estés como sobrepensando mucho las cosas y creo que por eso yo tuve problemas de insomnio digo, nunca fui a que alguien profesional tratara mis problemas de insomnio simplemente como que con el tiempo se me fueron quitando pero ahora que lo pienso creo que era porque no podía dejar de pensar pero me estoy desviando del tema de la frase pues es que, ¿qué más les puedo decir? hay una frase también de este libro de Ari Dante que creo que es la siguiente que voy a decir este, bueno, menciono menciono la frase antes de seguir, ¿no? tengo esta idea de que la razón por la que tenemos sueños es que estamos pensando en cosas que no sabemos que las estamos pensando y esas cosas, bueno se nos escapan a nuestros sueños eso es lo que son los sueños bueno, decía, relacionada con la frase pasada no sé, a veces sobrepensas tanto las cosas que incluso empiezan a aparecer en tus sueños o estás negando X situación y te aparecen tus sueños y tú estás como, maldita sea ¿por qué me pasa esto? pero, o sea, digo es muy normal, ¿no? es algo que a todos les pasa es algo con lo que muchas personas se podrían identificar con estas frases porque podría recordarles a eso y así, ¿no? entonces, pues, sí o sea, no es algo estas frases no es algo que tenga ¡uh! cuánta profundidad tiene esta frase simplemente es algo siento que no es algo que la gente hable mucho y cuando lo lees pues, dices bueno, no estoy solo, ¿no? y, pues, sí eso perdón, sí estoy hablando muy rápido en algunas partes me desvío pero es que yo quiero terminar de grabar este video antes de que termine de oscurecer y ya eso es todo ahora sí, siguiente si quiero escribirte entonces te escribiré y si no quieres escribir no tienes que hacerlo tienes que ser quien eres y yo tengo que ser quien soy esta es una frase que le escribe Dante a Ari este creo que cuando Dante pasa un año no me acuerdo en qué otro lugar pero el punto es que están separados, ¿no? y tienen que mantener su amistad por medio de cartas y así y, pues Dante entiende que ambos tienen personalidades muy distintas entiende que él es mucho de expresarse fácilmente mientras que Ari no es ese tipo de persona que se exprese de forma fácil y no es que Ari sea ¡uy! qué frío es este bro! no no tiene sentimientos no es eso simplemente no es no es algo que vaya con Ari la forma tan fácil en la que Dante puede expresarse Dante simplemente es así y se le hace fácil ser así y a Ari no Ari es lo contrario porque él aparte de que se guarda muchas cosas simplemente no le es fácil expresar lo que siente y lo repito no es porque no sienta nada simplemente no le es fácil y a mí me gusta porque Dante comprende esto y no solamente porque dentro de la historia un personaje lo comprenda sino porque está bien recordar que no todos somos iguales que tenemos diferentes personalidades y diferentes formas de expresarnos y que eso está bien además de que deja claro que no tienes que estar obligando a otra persona a ser como no es simplemente dejarla ser tal cual es lo extrañaba más ahora que estaba de vuelta que cuando se había ido esta es una frase que si bien recuerdo pasa después de que Dante regresa siento que Ari extrañaba a el Dante de antes y al mismo tiempo extrañaba a su yo de antes porque antes Ari no estaba sintiendo lo que sentía actualmente no sé si me explico pero eso como que complica las cosas y siento que por eso Ari se sentía tan alejado de Dante en ese momento a pesar de que ya estaban cerca otra vez ¿no? y siento que es algo que o sea dentro del libro pues pasa o sea ya dije que ahí va a haber spoilers así que lo siento si alguien no quería escuchar spoilers pero yo ya lo había dicho al inicio el punto es que pues esto va más por el lado de que pues Ari siente algo por Dante ¿no? pero no está listo para aceptarlo pero fuera de que podría pasar dentro de un contexto como en el libro como en algo romántico es simplemente algo muy normal que te podría pasar con familiares con amigos con cualquier persona a la que en algún momento haya sido cercano cercana y pasaron equis tiempos separados y luego volvieron a estar juntos pero se dan cuenta de que esa relación ya no es lo mismo que antes y es difícil la verdad es difícil y digo bueno antes de pasar a la siguiente no es que esté mal no simplemente son cosas que pasan y creo se pueden arreglar uno de los secretos uno de los secretos del universo era que nuestros instintos eran a veces más fuertes que nuestras mentes realmente no creo que haya mucho que decir sobre esta frase porque creo que lo dice todo tal cual a veces simplemente nuestros instintos son más fuertes que nuestras mentes hacemos las cosas sin pensarlo tanto simplemente por lo mismo por instinto es como pasa equis cosa y tu reacción es así de rápida porque ni siquiera te retienes a pensarlo simplemente lo haces por instinto y no digo que esté mal pero creo que está bien aprender a controlarlo porque a veces si podría salir muy mal señor Quintana llámame Sam lo miré Sam dije asintió él está loco por ustedes supongo que lo sabe si él está tan loco por mí entonces ¿por qué no me lo dijo? hablar con los papás no es fácil incluso tú Sam uy venimos con algo fuerte bueno no este aquí pues una conversación bueno si es que no recuerdo mucho del libro paso un poco de contexto una conversación entre el papá de Dante y pues Ari porque Dante está pues en una situación complicada y Ari le dice como de oiga sabe que Dante choca un poco con usted sin que se lo diga directamente y el papá de Dante está en plan como pero pero cómo cómo es que nunca me lo dijo si es mi hijo y Ari está en plan como ok o sea sí pero no es fácil porque usted es su padre ¿no? entonces no va a ser fácil que su hijo hable con usted entonces pues tiene sentido ¿no? tiene sentido y pues sí nada más que decir esta frase pasemos a la siguiente estaba tan feliz de que fueran a tener otro bebé y no sólo porque iba a ser un hermano mayor él dijo tiene que ser un niño y tienen que gustarle las chicas eso es lo que dijo así podrían tener nietos para que puedan ser felices no me importan los nietos me preocupo por Dante Dante estaba tan preocupado de que probablemente nunca le podría dar nietos a sus padres cuando lo que realmente eso nunca le debió de haber preocupado a Dante porque simplemente debió haber darse cuenta de cuánto lo amaban sus padres y ellos no le importaban no les importaba si pues su hijo les daba nietos o no simplemente les importaba que su hijo fuera feliz y es algo de lo que Dante a pesar de tener una buena relación con sus padres nunca se puso a pensar y hasta enfrente de Ari llegó a llorar por la situación se entiende ¿no? porque pues todo lo que ya habías leído del libro antes de esa escena se entiende pero también es como de a ver Dante date cuenta por favor esto es larguísimo pero no me importa porque creo que es lo que más me gusta del libro no diré que es una frase es prácticamente un párrafo completo pero bueno aquí vamos Dante es mi amigo yo quería decirles que nunca había tenido un amigo nunca no uno de verdad hasta Dante quería decirles que no sabía que la gente como Dante existía en el mundo las personas que consultaban las estrellas y conocían los misterios del agua y que sabían lo suficiente como para saber que las aves pertenecían a los cielos y no estaban destinadas a ser derribadas de sus gráciles vuelos por chicos medio estúpidos quería decirles que había cambiado mi vida y que nunca volvería a ser el mismo nunca quería decirles que él era el primer ser humano aparte de mi madre que tuve alguna vez con el que me daban ganas de hablar de las cosas que me asustaban quería decirles tantas cosas y sin embargo yo no tenía las palabras así que solo estúpidamente repetí Dante es mi amigo que es como la cita que más me gusta del libro porque te resume perfectamente todo el libro te explica muy bien la relación entre Ari y Dante la forma en la que se siente Ari o sea lo difícil que es para Ari expresarse todo lo que siente toda su relación de cómo pasó con Dante de que sean amigos a Ari empezar a desarrollar los sentimientos que actualmente tiene por Dante simplemente como que este párrafo engloba todo lo que es el libro o sea me parece me parece wow simplemente wow y por eso es una de mis citas es mi cita literaria favorita del libro de Ari Dante y no sé cuántas veces la he releído no sé cuántas veces la he compartido pero es que simplemente me encanta y no puedo decirles más porque es que yo amo este párrafo así que pasemos al siguiente a veces a veces a veces haces las cosas y no las haces porque estás pensando sino por lo que sientes porque sientes demasiado y no siempre se pueden controlar las cosas que haces cuando sientes demasiado no me acuerdo por qué decían esto en el libro no me acuerdo bajo qué contexto lo dicen pero siento que igual es algo que va relacionado con una de las frases que ya había dicho del libro algo de que nuestras mentes a veces que nuestros instintos son más fuertes que nuestras mentes entonces siento que esta frase va relacionada con esa entonces como va relacionada pues no tengo mucho que decir aparte siento que la frase se explica ella misma muy bien porque creo que lo dice tal cual es así que pues sin más que decir pasemos a la siguiente Ari la voz de mi padre era suave Ari 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 estás luchando esta guerra en la peor forma posible no sé cómo vencerla papá deberías pedir ayuda me dijo tampoco sé cómo hacer eso esta frase me parece realmente muy importante porque te hablan de pedir ayuda en este caso Ari pues por lo mismo que no es alguien que exprese de manera fácil sus emociones pues se le complica mucho pedir ayuda y aquí ya llega un punto en el que su propio padre le dice mira pida ayuda porque esto es lo que realmente necesitas no vas a poder afrontar estas situaciones tú solo tienes que aprender a pedir ayuda y Ari le dice la verdad le dice que no puede que no sabe cómo hacer eso y esto es algo que me parece muy importante porque en la actualidad creo que ya muchos sabemos que la salud mental es muy importante pedir ayuda es muy importante pero también es muy difícil y esto afortunadamente es algo de lo que se está empezando a hablar más pero para cuando salió el libro obviamente esto no se hablaba y aparte este libro tiene como no se 10 años y esto de la salud mental se empezó a hablar así mucho apenas creo hasta el año pasado que pasó todo lo de la pandemia y eso bueno si año pasado bueno ustedes me entienden no empezó el de 2019 pero todo lo de cuarentena cuando quedaste en casa el año pasado el punto es que a mi me gusta mucho esta frase porque te habla de la salud mental y de lo importante que es pedir ayuda y que no es fácil pero que tienes que hacerlo porque hay batallas que no vas a poder luchar solo sola con ello cicatrices una señal de que habías sido herido una señal de que habías sanado no hay nada más que decir de esta frase realmente o sea frase perfecta pasemos a la siguiente uy no esto es como una escena completa pero no me importa porque o sea si la otra cosa del párrafo era como mi cita literaria favorita del libro esta es mi escena favorita del libro así que a leerla Ari es hora de que dejes de correr mira a mi padre de que no lo sabes que si sigues corriendo te matará que papá tú y Dante yo y Dante mira a mi madre luego mira a mi padre Dante te ama dijo eso es bastante obvio no lo puedo ocultar no puede evitar lo que siente papá no no puede y además papá creo que él ha conseguido superar eso por ese chico Daniel mi padre asintió Ari el problema no es solo que Dante está enamorado de ti el verdadero problema para ti de todos modos es que estás enamorado de él no dije nada seguí mirando la cara de mi madre y luego la cara de mi padre no sabía qué decir no estoy seguro quiero decir no creo que sea cierto quiero decir yo no lo creo quiero decir Ari sé lo que veo le has salvado la vida ¿por qué crees que lo hiciste? ¿por qué supones que en un instante sin siquiera pensar te metiste en la calle y empujaste a Dante fuera del camino de un coche en movimiento? ¿crees que eso suele pasar? creo que no podría soportar la idea de perderlo simplemente no podías ¿por qué arriesgar tu propia vida para salvar a Dante si tú no lo amas? ¿por qué es mi amigo? ¿y por qué te gustaría ir y mandar a la santa mierda a un tipo que le hace daño? ¿por qué hiciste eso? todos tus instintos Ari todos ellos dime algo amas a ese chico mantuve la mirada fija en la mesa creo que lo amas más de lo que puedes soportar cuando salga la película uff no uy no es que no sé o sea amo esta escena porque o sea todo el mundo lo sabe todo el fucking mundo lo sabe hay hasta un doctor que atiende a Ari después de que casi se mata por salvarle la vida a Dante que le dice uy no yo sé cosas el doctor sabe cosas el doctor sabía cosas y lo sabía la mamá de Ari el papá de Ari los papás de Dante todo el fucking mundo lo sabía menos Ari entonces entonces aquí en esta escena pues están sus papás diciéndole a a su hijo como de mira Ari date cuenta de todo esto por favor ya deja de negarlo y date cuenta de una fucking vez entonces ya se lo dicen y pues Ari en ese momento ya no le queda de otra más que afrontar sus propios sentimientos que esto es algo que por lo que me gusta mucho el libro porque te habla mucho de las relaciones humanas y de lo complicadas que pueden llegar a ser entonces wow wow y si no me equivoco esta ya es la última frase de la que les voy a estar hablando en este video así que aquí vamos todo este tiempo había estado tratando de averiguar los secretos del universo de mi propio cuerpo y de mi corazón todas las respuestas siempre habían estado tan cerca sin siquiera saberlo o sea me acuerdo del final y es perfecto pero no voy a hablarles del final final que esta frase si es del final pero no el final final o sea ya saben este o sea es que siento que esta frase esta frase como para ponerla prácticamente al final del libro te habla muy bien del desarrollo que tuvo Ari como personaje a lo largo de toda esta historia que son varios años de su vida bueno creo que hasta eso no tanto unos dos tres no sé desde que conocí a Dante hasta el punto en el que termina el primer libro ¿no? empiezas el libro y te presentan a Ari como esta persona que quiere despertar un día y que las cosas sean diferentes pero pues obviamente no van a ser así no porque él tiene que hacer algo para cambiar tienen que pasar varias cosas para que las cosas puedan ser diferentes los cambios no van a pasar de un día para otro y de lo inconforme que se siente Ari consigo mismo y luego de eso pasas al final del libro que es Ari Ari se convierte en una persona completamente diferente y wow ¿saben? o sea eso es lo que deberían tener muchos libros que haya un gran desarrollo de personajes y tal vez los personajes no tienen un cambio tan drástico pero que notes que esos personajes maduraron que esos personajes crecieron y aprendieron de todas las experiencias que ellos vivieron es algo que a mí me gusta leer y es algo por lo que a mí me gustó mucho cómo terminó este libro algo por lo que considero este uno de mis libros favoritos y uno de los libros que siempre me van a gustar entonces pues sí eso espero que el video les haya gustado si tienen algo que decirme respecto a este libro sobre quién fue su personaje favorito si prefieren a Ari o a Dante cuál ha sido su frase favorita o algo que quieran comentar ya sea respecto a este video alguna recomendación de libros sobre el libro de Ari y Dante cualquier cosa podrían decirme en los comentarios yo tengo cuenta de Goodreads y de Instagram a pesar de contar la estaré dejando en la descripción y también tengo cuenta de Facebook y de TikTok que si me acuerdo también la estaré dejando en la descripción muchas gracias por ver el video y pues eso así que adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!